Música Yo siento que no soy artista, soy fotógrafa, me formé como fotógrafa. Que mi obra, ya que yo interpreto lo que veo, pueda ser juzgada por algunas gentes como esto, por lo otro y lo demás allá. Pero yo no me puedo considerar artista. O sea, es más, cuando yo voy a algunas partes, a Nueva York, sobre todo que le preguntas a alguna gente que eres y te dicen soy artista. Y digo, o sea, pues qué raro, ¿no? Para empezar, aunque fuera artista, yo no diría que soy artista, ¿no? Porque por sus obras los conoceréis, como diría Álvarez Brown, ¿no? Entonces ahí la gente juzgará qué tiene mi fotografía. Si tiene algo de antropología, si tiene algo de poesía, si tiene... La fotografía siempre es un testimonio, siempre. Empieza desde los álbumes familiares, las fotos colgadas en las casas. Para mí la fotografía es como el pretexto para conocer la vida y el mundo. No lo hago por el arte, no lo hago por esto, lo hago porque me fascina. Tampoco... Y es más, cuando hice el libro de Juchitán, alguien me dijo, es que esto no es Juchitán. Le dije, claro que no, es mi Juchitán. Es como yo lo interpreté. Ustedes interprétenlo como quieran. El fotógrafo o cualquier otra disciplina, cualquier autor de cualquier otra disciplina interpreta y le toca al público interpretar de acuerdo a sus influencias, a su sabiduría, a su no sabiduría, a su pureza, lo que sea. Va a interpretar otra cosa totalmente diferente del que creó cualquier tipo de obra, ¿no? Entonces yo sí, yo soy muy feliz de ser fotógrafa. Y tengo que decir que soy muy egoísta porque solamente tomo fotografías cuando me emociono, cuando me sorprendo ante la vida. Entonces ya, este, como Juchitán, pues sí, es mi Juchitán. Yo vivía con ellos. Yo los fotografía en momentos donde estábamos, bueno, cuando estábamos platicando, ¿no? Porque una vez me tocó estar platicando con una mujer puchiteca en una fiesta y vi por allá algo. Dije, no, pero estoy invitada, no puedo decirle, espérenme, espérenme un poquito, aunque sabían que yo era fotógrafa. Y me daban todo el permiso de fotografiarlos. No, yo no podía dejarla porque una de las cosas importantes de un fotógrafo, pienso yo, o de una persona que maneja una cámara, es tener respeto hacia cuando estás en las comunidades, de tener la complicidad con ellos, de poder, este, de no ser intrusa, de no, yo no uso telefoto nunca, jamás, no uso flash, no uso tripié, solamente con las manos para, y tratando de traer una cámara sencilla, otra persona que me descompone, pero que sientan que hay respeto y que no voy a descubrirlas con un lente largo, ¿no? No, jamás. Entonces me encanta mi trabajo en las comunidades que ya casi no las puedo hacer por los problemas que hay en México de narco y demás, este, pero cuando yo, cuando yo hice todos estos trabajos en la comunidad, en las comunidades, tanto en Cuchitán, con los ERIs, que son con los que he vivido, porque he ido a Chalma, pero he ido a fiestas, en las fiestas no tienes que pedir permiso, porque todo el mundo toma fotografías, pero con los ERIs y a Cuchitán si llegué como, soy la fotógrafa que vengo a fotografiarlos, me aceptan o no, entonces claro, yo ya podía tomar fotos de lo que yo quisiera, pero si veía que había un gesto de alguien que no quería, no lo tomaba, porque lo bonito es tener una cumplicidad con la gente, porque además ellos están felices, tú estás feliz, tú aprendes mucho de ellos, porque es lo que me pasó a mí, he aprendido mucho de estas comunidades donde he vivido, entonces soy fotógrafa, escribo con luz, como dicen, no fotografía que escribir con luz, yo quería ser escritora y mira, me tocó ser fotógrafa y de todas maneras escribes con la luz. Me casé muy jovencita, tuve tres hijos y una vez siendo en el coche, en el radio, escuché que había un curso de cinematografía y que el primer ejercicio que se hacía era de un pañuelo, yo ya me imaginé haciendo ese corte, un pañuelo volando por un pueblo y dije, pues no pierdo nada y me escribo, porque dije, a lo mejor ahí puedo hacer guiones, puedo escribir, a lo mejor puedo ser fotógrafa, a lo mejor puedo ser directora. Pero entonces fui a escribir, me aceptaron y ahí conocí a Manuel Álvarez Bravo, que da una clase de foto fija. Y lo vi una vez, me lo encontré en una tienda de fotografía y le dije, ay maestro, yo tengo un libro de usted, cuando eran las olimpiadas, que usted hizo una exposición en bellas artes, ¿usted cree que me lo pueda firmar? Y me dijo, claro que sí, ven al cueca a mi clase. Y entonces le dije, ¿y usted cree que yo puedo venir como oyente a su clase? Y me dijo, pero claro. Y a los tres días me dijo, oiga, y no quisiera hacerme chichincle, pero por supuesto maestro, al día siguiente yo ya estaba acompañándolo a mover las charolas y poquito a poco fui dejando el cine. Pero al estar con Álvarez Bravo y ver, o sea, aparte de ser gran fotógrafo, lo que a mí realmente me fascinó fue su personalidad, su manera de ser, su soledad, porque era un hombre solo, digamos, no tenía muchos amigos. Era un hombre como dedicado totalmente a la lectura, a la ópera, a salir al campo a hacer fotografías. Más que me enseñó fotografía, que sí me enseñó, me enseñó a vivir otra vida. Me enseñó quizá a ser yo, con la educación que yo traía atrás y demás, al ver a este señor que me decía una vez, no, Graciela, es que, ¿qué creen? Es muy bueno divorciarse. Pero ¿por qué, maestro? Porque, mire, uno vuelve a buscar piezas prehispánicas, vuelve a hacer su colección de pintura, y ¿sabes qué? Se me quedó en la cabeza. Y cuando yo me divorcé me pareció la cosa más fácil del mundo. No sufrí, pero absolutamente nada. Entonces como que me enseñó una parte de la vida que quizá yo la traía adentro, pero que no sabía cómo explotarla, ¿no? Y yo lo que más le debo a Álvarez Bravo es que me hizo ser más yo misma y atreverme a cosas que yo creo que nunca me hubiera atrevido. Pero al ver que tú podías viajar, porque empecé a viajar por los pueblos con Álvarez Bravo, con tu camarita, y si acaso con otra persona te descomponía y tus rollitos, pues me encantó. Entonces yo dije, no, pues ya, yo soy fotógrafa, y voy primero a conocer mi país, que lo empecé a conocer con Manuel Álvarez Bravo, lo cual estaré siempre agradecida con él. Ya después, con el tiempo, he viajado por el mundo, y ha sido muy lindo porque va sola, con tus cámaras, con la experiencia que yo tuve en el cine. A lo mejor ahora soy chava y empiezo a estudiar cine y me doy cuenta que hay otra manera de filmar y a lo mejor me quedo en el cine, no lo sé. Pero yo sí estoy realmente enamorada de poder tener una cámara y explorar el mundo y aprender del mundo. Al menos yo no voy a ver lo exótico, voy a ver la cultura de mi país y a tener contacto con ellos y sobre todo a tener complicidad. Y te platicaba que los eris son muy diferentes a los juchitecos, porque los juchitecos son la sensualidad, todos sus chistes son eróticos. Hacen, por ejemplo, cantan canciones eróticas cuando hay el rapto de la niña, que el rapto de la niña, le llaman el rapto, pero no. Son que de... como un acuerdo se van a la casa del padre. Entonces le van a avisar a la madre que la niña ya no es virgen y mientras tanto les hacen coronas de flores, pero es maravilloso como cantan puras canciones eróticas. Que si el plátano, que si no sé qué, que es maravilloso, ¿no? Yo decía ahí, aquí, ahora pienso, ahí sí debí de haber tenido una camarita, porque nadie me había fotografiado eso. Como yo ayudaba a la Cosei como fotógrafa a Apolo de Gives, que fundaron la Cosei. Entonces Paulín me dijo, Graciela, Graciela, hay un rapto y es parte de mi familia, ven. Entonces me dejaron entrar, me dejaron ver a la niña acostada en la cama con flores rojas, con tulipanes rojos y confeti rojo y con una banda roja, un paliacate rojo, porque ella se tiene que quedar en la cama. Mientras te digo que hacen las coronas y hacen la fiesta y te dan de comer delicioso y hasta tu tacate te llevas, porque todas las mujeres tienen ahí su tacate para después irse. ¿Y qué hacen las mamás? Las familiares de la novia lloran, pero es teatro, ¿no? Lloran, se ríen, bailan, beben. Ya hay mucho mestizaje en nuestros pueblos, porque pues así es, ¿no? Y igual debe de ser. Hay muchas comunidades que son totalmente puras, que ya es un poco difícil, porque... Pero de todas maneras lo lindo es que tanto... Que casi todos siguen sus costumbres de antes. Por ejemplo, los series que son tan austeros que te decía que están en el desierto, que no... Comen el pescado que Echeverría les dio permiso para pescar y poder comer, ¿no? Pero no hay... Hay una tiendita donde venden que te diré tubos de labios para las mujeres series o sardinas, que ¿para qué quieren sardinas si tienen un pescado muy delicioso? Y hacen tortillas de harina grandes, que son deliciosas, pero yo sé que no he estado, que tienen fiestas maravillosas, la fiesta de la tortuga y tienen canciones maravillosas. Ahora venden sus artesanías, ellas hacen collares muy bonitos de caracolitos y lo que me encanta es que se ponen ellas sus nombres. Por ejemplo, hay una persona que yo fotografié con sus pescados que se llaman María Félix o otro se llama Roberto Thompson porque fue el señor americano que los convirtió en aleluyas, lo cual ellos no entienden nada porque en una Navidad que yo estaba con Luis Barjao cantaban aleluya, aleluya, pero no saben nada de la Biblia. Por ejemplo, cuando yo hice la matanza de cabras en la Mixteca, que a mí me interesó porque es un ritual que parece que ya desapareció o va a desaparecer. Es tremendo porque ves a las pobres cabritas como las matan, pero por otro lado ves a los indígenas que por tradiciones, bueno, estas cabritas las traen los gallegos a México porque nosotros no teníamos cabritas y se empiezan a usar como se, sus productos como se usaban en España, el cuero, los cuernos, para coser a veces para coser los costales y por tradición están los patrones y por tradición están los indígenas que han ido a la Mixteca desde hace muchos años y que a veces van con sus hijos, a veces hasta bebés que agarran a la cabrita y se acuestan junto a ella aunque esté muerta. Yo digo que si yo no hubiera ido con cámara no hubiera podido fotografiar eso porque siento que la cámara te protege a veces porque actúa tu imaginación entonces tú las influencias que tienes yo me acuerdo que cuando fui con las cabritas y vi lo que era leí algún pasaje de la Biblia de la cabrita que creo que Isaac no me acuerdo quién se le entrega que Dios le pide me acordé de eso y dije pues voy a releerlo a ver qué a ver qué pasa y aquí me protegí con la cámara sola no hubiera podido hubiera llorado porque las cabritas lloran antes de matarlas y es muy duro pero también es una tradición de los indígenas y que yo le puse al libro en el nombre del padre ¿por qué? porque ellos se persignaban siempre antes de matar una cabrita como pidiéndole perdón y a otra cabrita que salvaban le ponían una corona de flores y la bailaban y a esa no la mataban yo creo que todos los pueblos están como dispuestos a recibirte y a darte lo que tienen en todo el mundo estoy hablando de los pueblos de las comunidades yo trabajé en Madagascar con médicos sin fronteros sin fronteras pero después de mis trabajos yo me iba a caminar y a a a a donde tuvieron sus reyes que están vestidos cuando eran colonia francesa pero que están vestidos son malgaches pero están vestidos como como de mentira pero como los reyes y con bisutería ya no existen pero ahí en el palacio te venden sus tarjetas postales que yo adoro que las tengo ahí puestas en mi casa porque están ahí como con su bisutería preciosos y entonces todavía en ese palacio son muy pobres como te dije los 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 de Madagascar entonces este no tienen no hay un mercado donde puedas comprar muchas cosas yo cuando fui al sur el chofer que me llevó me decía mira esto lo comemos aquí algunas de las hierbas estas también y a Diana Pales le dije sabes que esos los comemos nosotros en México y me dijo ¿cómo? ¿por qué no me enseñé? le dije sí claro te enseño entonces me llevó a una hacienda de unos franceses que producen en Eken y ahí les expliqué cómo hacer los nopales no sé si quedaron bien o quedaron mal pero les mandé luego un libro de mil palpa de este tamaño de recetas y ya comen nopales entonces este introduje el nopal en Madagascar yo creo que debemos de tener respeto cualquier disciplina que tengas por la gente que te encuentras y son gente tan generosa que si tú llegas con una actitud de respeto y es muy fácil para cualquier fotógrafo para cualquier gente que que intente tener una complicidad con ellos va a ser muy fácil no no soy yo pueden ser todos porque de verdad de verdad que toda la gente por ejemplo en Madagascar el maestro geómetra que tengo él fue el que me dijo que si yo le tomaba una foto y estaba con su vestido malgash y fue por sus instrumentos de geometría para que yo le tomara la foto en su sillita entonces bueno que más maravilla que alguien te pida que tú le tomes la foto que no ni siquiera tú le tengas que decir sigo siendo fotografía análoga porque para mí se volvió un ritual o sea yo llegaba revelaba mis rollos hacía contactos y los pongo sobre mi mesa de trabajo ya sea aquí o antes allá y y voy eligiendo lo que tengo para ponerlo en la caja que le corresponde porque a veces voy de viaje pero si veo el objeto bonito pues también lo tomo y me entiendes voy eligiendo paisajes objetos esto lo otro piedras y me gusta mucho recortar mis contactos a veces ponerlos en unas tarjetitas blancas este como de recuerdo y este y guardarlas en sus cajas correspondientes cartibra es donde sea una cosa hay un momento decisivo en la fotografía y tiene toda la razón el momento en que tú aprietas el gatillo de la cámara para mí hay dos momentos decisivos cuando tomas la fotografía y cuando eliges en tus contactos y tus negativos que a veces te equivocas o a veces pensaste que tomaste una foto muy buena y resulta que es horrorosa o a veces tomaste una foto que en mi cuenta te diste y aparece como la mujer ángel que me la regaló el desierto yo esta foto nunca vi a la hora que la tomé y me decía el editor del libro y esta foto le digo no sé yo no la tomé pero claro luego veo mis contactos y veo que estoy siguiéndolos a ellos bajando de la cueva y claro hasta a ella se le atora el pelo en la piedra entonces que el desierto me lo regalan no esas son las cosas que te da la vida ves que tú no ves pero que te las está regalando y quién sabe qué me pasará sueño muchas veces lo que voy a hacer sueño fotos que después hice es algo pues quizá natural quizá sin así no no sé no sé pero sí me encanta encontrarme objetos este como la piedra que tuviste que me encontré tirada en el campo y ahora estoy haciendo piedras entonces como que hay cosas como que dentro de lo que estoy buscando voy encontrando y luego voy realizando otras cosas pero de una manera natural porque yo no nunca hago un guión para ir a fotografiar ni nada voy solamente a lo que me sorprende no 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 ¡Gracias!